y nuevamente con ustedes este es un noticiero hoy Coahuila en contacto directo y ya lo está viendo usted me encuentro en compañía de María del Rosario daba los flores ella es candidata diputada federal por el distrito 3 mejor conocida como chayito chayito bienvenida cómo estás muy bien Ernesto muchas gracias por tu invitación trabajando ya en lo que es la campaña propiamente por el PT si así es empezamos desde el día 5 y hemos andado en el toca toca recorriendo las colonias así es quién es Rosario daba los Rosario daba los chayito es una mujer trabajadora este que ha sacado adelante a sus hijos y que ahorita en la actualidad lucha por todas las injusticias que están chayito estaba viendo un documental tuyo y bueno propia de lo que es el partido y se hablaba de que hay gente que pacta en contra del país desde la trinchera en la que estás como representante del PT quiénes son las personas que pactan en contra de México pues son los otros partidos aquí el PT en todo esto ha estado en contra en contra de todas las reformas hay este hay videos de los diputados verdad que en todo esto han estado votando en contra para que no se lleve esto háblanos también sobre los pasivos laborales en Pemex pues ahí está difícil verdad hay hay mucha cuestión este allí que que hacer que trabajar porque es imposible que que esto pues esto siga así de esta manera verdad tenemos que que la de hacer hacia atrás todo dejar caer esas reformas verdad que en vez de estarnos ayudando nos están afectando consideras que la la reforma energética no está enfocándola nada más a ella ayudando a una transformación positiva en nuestro país no porque no porque como siendo nosotros este que tenemos aquí todos los recursos verdad como por ejemplo lo que es la gasolina lo que son los combustibles cómo es posible que nosotros los tengamos a unos precios carísimos si te vas por ejemplo ahorita en la frontera si no mal recuerdo la gasolina te la venden a 8 45 y aquí la estamos pagando 12 13 pesos cómo puede ser posible verdad y pues no se diga en eeuu entonces para mí en lo personal y para nuestro partido o sea no rosario consideras que nuestro país está cansado de que siempre nos estén ofreciendo lo mismo sí y fíjate que ahora en nuestros recorridos por las colonias y todo lo que hemos andado es el sentir de la gente que ya están cansados de lo que más se han dicho que ya están cansados de tanta promesa tanta promesa incumplida que llegan al poder y se olvidan de ellos que son los que lo llevaron al poder verdad al espacio este y por ejemplo hay señoras que nos decían es que mire candidata este nos prometieron que nos iban a pavimentar y mire ya son cinco o seis años y ahorita un año y ahí sigue igual entonces dice viene nos prometen dice y nada más aparte nada más en las campañas es cuando vienen y nos tocan y nos piden el voto pero ya nada más se están ejerciendo su labor y se olvidan completamente de nosotros entonces por eso dice nosotros ya queremos un cambio y ya es donde pues entramos nosotros en plática con ellos y les decimos bueno si ya realmente ustedes están cansados de todo esto entonces realmente ahora el 7 de junio realicen ustedes el cambio verdad y si me favorecen excelente y si no chequen propuestas de todos los demás partidos y emitan su voto quiero comentarles a ustedes que rosario davalos por muchos años se ha dedicado a promocionar la lectura en diferentes espacios culturales de la ciudad de monclova y de diferentes municipios del estado de coaula eso lo traigo a colación rosario porque al escucharte hablar y al también oírte decir lo que la gente ha externado pareciera que siempre es la misma historia pareciera que cada vez que hay elecciones se bueno salen los líderes como es en tu caso para buscar el voto pero también sale el ciudadano que está inconforme la historia se repite se repite se repite crees que se deba a que no leemos si muchas muchas cosas de esto es a que no leemos a que no estamos este a la par verdad en todo esto entonces si necesitamos gente un poco pues más culta que leamos simplemente el periódico que estemos al pendiente de todas las noticias y de ver todo esto verdad como decías tú somos promotores culturales y este y ese es nuestro servicio crees que nuestro méxico en estas elecciones 2015 puedan repetir su historia a través de el no estar documentados ni realmente lo que pasa en nuestro país esperemos que no pero o sea por todo lo que hemos vivido en esta semana la solución que tú propusieras para que no se repita la historia en este momento si bien originar un cambio se lleva un tiempo considerable pero en este tiempo cuál sería tu propuesta para que cambie la mentalidad del mexicano hablarles realmente con la verdad o sea nada de mentiras como yo llego y les digo yo no ahorita o sea no te prometo que te voy a pavimentar que te voy porque no es mi función verdad pero desde la trinchera en donde vamos a estar yo voy a hacer que lleguen por ejemplo las necesidades de ustedes agilizar porque otra de las cosas aquí Ernesto este te piden por ejemplo una pavimentación o algo te lo dan y nada más damos carpetazos ahí se queda entonces todo esto mucha de las cosas es falta de seguimiento desgraciadamente son faltas de seguimiento de seguimiento de quién de las autoridades rosalia llegando a la diputación en dado caso de que fueses favorecida con el con con el voto que es primero lo que vas a atacar lo primero es el salario háblanos del salario consideras que es justo el salario mínimo ahorita realmente no es nada justo estamos hablando de que el salario mínimo son 70 pesos con 10 centavos que hacen las familias con eso la canasta abástica estaba checando ahí más o menos un promedio son 7 mil 28 si por ejemplo en las maquiladoras y en empresas un trabajador un obrero gana 800 900 pesos por semana un albañil y todo los maestros pues ya ganan un poquito más de albañil estamos hablando entonces dices tú es tiene a su esposa y tiene dos tres niños qué hacer Ernesto qué hace con con esa cantidad es muy poca entonces vamos a luchar porque el salario mínimo sea más bueno cuál sería rosario casi para finalizar esa propuesta que lanzarías tú al congreso en dado caso de que llegaras sobre que se el salario mínimo se se incrementará cuál sería lo justo desde tu perspectiva como candidata pero también como ama de casa cuál sería la cantidad que consideras tú que en este momento debería de ganar este el trabajador promedio hablando el salario mínimo pues yo creo que fácil mínimo por día pues yo creo que unos 200 250 para más o menos sopesar de todo lo que te digo lo de la canasta abástica que está carísimo entonces más o menos por eso estaría yo promoviendo 200 250 cada cuando diarios a lo mejor se oye muy estratosférico verdad pero la realidad es esa la realidad es esa con 70 pesos no haces absolutamente nada claro a lo mejor yo llevo esa propuesta para muchos se les va a ser alocada pero es la realidad es la realidad y por ejemplo ahorita también dices tú bueno en muchas de las reformas y cuánto se quiere nos queremos parecer a otros países dices tú sí nada más que ya aquellos nos llevan mucha ventaja y son bien remunerados y por horas este horas trabajadas verdad entonces vamos a tomar lo bueno de otros países y todo para nosotros también poder llevar porque con 70 pesos pues no haces nada vea sale simplemente ahorita vas a un además pues si nomás puedes ir al 8 compras un refresco fritos y cuánto cuánto te gastaste ya los que podemos o los que pueden hacer ese gasto pero los que no sea muy apenas compran el paquetito de frijol la sopita la leche para poder llevar a su casa crees que nuestro méxico entonces tenga la estructura económica para subir los mínimos a 250 es como te digo o sea es a lo mejor algo descabellado pero si a otras a otros este departamentos o cómo le podríamos decir quitas este dinero que no que se está yendo de más como por ejemplo ahorita le decía aquí a la a la licenciada este cómo va a ser posible y también a lo mejor es algo descabellado pero es lo que yo no no tolero tampoco como por ejemplo a un presidente de la república que nos trabaja seis años porque lo vamos a mantener todo el resto de la vida no estás de acuerdo en que no estoy de acuerdo ni a él ni a ningún ni a ninguno ni a él ni a ninguno porque por seis años por ejemplo yo tengo 28 años de servicio sí y me dan una pensión de acuerdo a lo que yo tengo pero trabajé 28 años porque un presidente claro es mucha responsabilidad y todo pero porque lo vamos a mantener toda la vida entonces allí se nos está yendo mucho dinero entonces porque no lo podemos hacer como en las cámaras de diputados de senadores hay mucho mucho viático sí entonces bueno vamos a bajarle porque porque es gente igual que nosotros que tú y que yo ernesto porque van a tener este por ejemplo seguros de gastos médicos que también se está pagando que vayan a las mismas instituciones a la que va todo el pueblo que es al ims al aliste y todo va y todo eso nos vamos a estar ahorrando mucho dinero que lo podemos invertir en otras cosas por eso va a estar trabajando en base a las propuestas que nos está mencionando rosario maría de rosario daba los flores que le parece rosario por último y directamente hacia la cámara porque tendría que el ciudadano votar por ti hacer la invitación los invito a todos ustedes este 7 de junio para que voten por la mejor opción rosario dávalos para qué porque soy igual que ustedes sé lo que cuesta llevar el sustento a la casa soy madre de familia y espero su voto gracias que le parece te voy a hacer un test rosario te voy a decir una palabra y tú vas a contestar con una palabra o con una frase también que te parece muy bien rosario dávalos sinceridad lectura inteligencia política cuando se lleva aquí te voy a hablar cuando se lleva a cabo es una chulada cuando no te lo dejo a tu criterio partidos muchos reformas malas virginidad purguesa religión controversia enrique peña nieto malo qué te puedo decir pan sin comentarios pete mejor opción voto voto muy bien pues ya la escuchó usted ella es maría del rosario daba los flores candidata por el partido del trabajo por el distrito 13 rosario pues te esperamos aquí cuando gustes acompañarnos y por supuesto que vamos a seguir muy de cerca tu trayectoria política bienvenida nuevamente muchas gracias muy amable aquí estamos reportó para ustedes Ernesto Sifuentes en las cámaras Edgar Arellano para hoy Coahuila contra de México pues son los otros partidos aquí el PT en todo esto ha estado en contra en contra de todas las reformas hay este hay videos de de los diputados verdad que en todo esto han estado votando en contra han estado votando en contra para que no se lleve esto háblanos también sobre los pasivos laborales en Pemex pues ahí está difícil verdad hay mucha cuestión este hay que que hacer que trabajar porque es imposible que que esto pues esto siga así de esta manera verdad tenemos que 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 la de hacer hacia atrás todo dejar caer esas reformas verdad que en vez de estarnos ayudando nos están afectando consideras que la reforma energética no está enfocándolo nada más a ella ayudando a una transformación positiva en nuestro país no porque no porque nuevamente con ustedes este es un noticiero hoy Coahuila en contacto directo y ya lo está viendo usted me encuentro en compañía de María del Rosario y que ahorita en la actualidad lucha por todas las injusticias que están Chayito estaba viendo un documental tuyo y bueno propio de lo que es el partido y se hablaba de que hay gente que pacta en contra del país desde la trinchera en la que estás como representante del PT quiénes son las personas que pactan en contra diputada federal por el distrito 3 mejor conocida como Chayito Chayito bienvenida cómo estás muy bien Ernesto muchas gracias por tu invitación trabajando ya en lo que es la campaña propiamente por el PT sí así es empezamos desde el día 5 y hemos andado en el toca toca recorriendo las colonias quién es Rosario Dávalos Rosario Dávalos es una mujer trabajadora este que ha sacado adelante a sus hijos